Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá en esta oportunidad nos pronunciamos frente a la inclemencia e indolencia del gobierno actual en levantar las restricciones sin ningún tipo de sustento científico como se hizo el primero de junio y que los resultados son conocidos por todos y todas. En esta oportunidad nosotros estamos en el mundo como un país grave en cuanto a la tensión y la situación del COVID-19. Dentro de los más afectados por millón de habitantes ocupamos puestos de 13, de primeros en América Latina, de muertos por millón de habitantes también estamos entre los primeros puestos lastimosamente. Pero hay que decirlo porque el levantamiento de estas restricciones a todas luces queda clara que es en atención a los compromisos con el sector empresarial y a lo que ellos llaman su crisis de ganancia, pero no en atención a la grave situación de riesgo que sufre la población. Una población que se ha debatido por seis meses con necesidades no solamente de atención médica, necesidades graves en cuanto a la alimentación de la familia, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la tranquilidad que deben vivir los hogares panameños para aceptar que se aplique una cuarentena como se intentó, pero que no surtió ningún efecto en términos de controlar la pandemia y sus efectos en Panamá. Frente a eso, las organizaciones que nos articulamos, en frente a eso, rechazamos la actitud irresponsable de las autoridades que han hecho de las cifras un total desconcierto en cuanto a la población, en el mal manejo en cuanto a la información de cuántos son los reales afectados, toda vez que cada día hay una nueva duda en cuanto a la veracidad de las cifras, aceptados muchas veces por ellos mismos. No tenemos certeza de dónde está muriendo la gente, no tenemos certeza de dónde se está quedando la gente infectada y cuál es la trazabilidad de la que tanto se habla. Entonces, sumado a eso, son las imposiciones de tipo económico contra el sector trabajador que lleva al aumento incalculable del desempleo y una mal llamada situación de nuevos emprendedores, como lo dice de manera burlesca algunos medios de comunicación y funcionarios públicos, de que no hay una crisis de desempleo, sino que una nueva oportunidad de emprendimiento. Eso es una verdadera burla y respeto al sufrimiento de un pueblo. Llamamos a la seriedad y al compromiso como gobernante de las autoridades que hoy por hoy también inician la semana con un nuevo escándalo de narco dentro de las altas esferas administrativas del Estado. Funcionarios de mando y jurisdicción caen con pruebas de que son parte de cadenas de narcotráfico y no es la primera vez en los gobiernos anteriores y en este gobierno ha sido de manera repetitiva junto a los actos de corrupción que han sido denunciados y que están siendo investigados, pero de la cual no se saben los resultados como el manejo que se le ha dado a los recursos invertidos en el hospital modular. Todas estas son situaciones que llevan a Panamá a prácticamente un Estado fallido, descontrolado en términos de la influencia de la intervención del narcotráfico en las esferas administrativas y la corrupción galopante que hay en todos los niveles de la Administración Estatal. Los empresarios en el último periodo insisten de que hay que salvar la Caja de Seguro Social y eso obviamente llama a sumar intenciones de toda la población, pero rematan diciendo que quien tiene la obligación de hacer sacrificio es precisamente el sector trabajador, que nada tiene que ver con el desfalco de la Caja de Seguro Social. Aumento de la edad de jubilación, restar a los beneficiarios de estos asegurados, aumento de la cuota y la densidad de esas cuotas para poder jubilarse es un crimen de lesa humanidad contra el sudor y la sangre de los trabajadores y trabajadoras que son quienes han sumado al Seguro Social y quienes les han robado que hoy la deuda más de 500 millones de dólares a la Caja de Seguro Social no hablan de devolver este dinero ni el gobierno habla de aplicar una coerción en términos de la ley para que esto sea posible y salvar realmente la Caja de Seguro Social. Son los mismos empresarios que están involucrados en la retención de cuotas y no pagar al Seguro Social los que hoy hablan de salvar el seguro a costa del sufrimiento del pueblo panameño, el sector trabajador y trabajadora. Nosotros nos pronunciamos en esta oportunidad y advertimos que Frenas y sus organizaciones nos mantendremos vigilantes y estaremos en las calles cuantas veces sea necesario para defender la seguridad social, denunciar la indolencia y la injusticia de levantar restricciones en medio de tanto dolor, la negativa a mantener una cuarentena sin hambre al pueblo panameño, las imposiciones de reformas económicas que hablan hasta del aumento del impuesto que paguen por las transferencias que hagamos, las compras y las ventas y la insistencia del gobierno de apostar más bien a los intereses de los empresarios a pesar del sufrimiento, la enfermedad y la muerte de panameños y panameñas y todos los que vivimos en este territorio. Frenas eso, estamos vigilantes, denunciamos y nos vamos a estar movilizando en el transcurso de la semana, del mes, del año y cuantas veces sea necesario para denunciar, oponernos y luchar contra todas estas imposiciones. Muchas gracias. Esta lucha no es de uno, esta lucha no es de uno, esta lucha no es de todo. Frenadeso Noticias